No voy a rogarte más A pesar de lo mucho que te quiero Prefiero quedarme en la soledad Que seguir por ti sufriendo Mucho me hiciste llorar Y no quiero recordar El desprecio que me hiciste Y ahora eres en mi vida una más Porque el amor que yo sentía por ti Poco a poco lo perdiste Tu amor ya no me importa Ven búscate a otro Que te dé el cariño y que te sepa más Ya que no encontraste lo que tú buscabas Conmigo te equivocaste Por favor márchate ya Ahora veo que por mí Tú nunca sentías cariño De mi feliz te reías Cuando no estaba contigo Yo que creí que en verdad Que tú a mí tanto me amabas Pero que cruel ironía Lo que por mí tú sentías No era amor Y de mí te burlabas Que dolor y que sentimiento Juan Javier Mosquera Ay, Gabriel Echeverry Tu amor ya no me importa Ven búscate a otro Que te dé el cariño y que te sepa más Ya que no encontraste Ya que no encontraste lo que tú buscabas Conmigo te equivocaste Por favor márchate ya Ahora veo que por mí Tú nunca sentías cariño En mi feliz te reías Cuando no estaba contigo Yo que creí que en verdad Que tú a mí tanto me amabas Pero que cruel ironía Lo que por mí tú sentías No era amor Y de mí te burlabas